artritis. Se denomina artritis a la inflamación de una articulación. Puede deberse a numerosas causas. Puede estar provocada por una infección bacteriana o por una enfermedad metabólica. Los principales síntomas de la artritis son los siguientes. Dolor, inflamación, calor, enrojecimiento y la limitación de movimientos en las articulaciones. En general, la artritis puede destruir la articulación del afectado y causar deformaciones y problemas permanentes cuando solo se inflama una articulación como la rodilla. La artritis puede aparecer de forma repentina, lo que se denomina artritis aguda y suele estar provocada por una infección. El objetivo del tratamiento de la artritis es eliminar la causa que produce y los síntomas que existen de las enfermedades subyacientes como la gota. El abanico de posibilidades de tratamiento es amplio, algunas de las medidas que suelen tomar son las siguientes. Número 1. Inmovilizar y enfriar y poner en alto la articulación en caso de artritis aguda. Número 2. Tomar analgésicos para el dolor, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroides. Número 3. Tomar antibióticos en caso de infección aguda. Número 4. Tomar los fármacos antirreumáticos específicos para la artritis. Para Televisión Nacional de Honduras, Ana Laura Mejía.